¡Furcio! ¡Furcio! Todos tenemos derecho a ser rapos, pero tú abusaste, Furcio. ¡Furcio! 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 ¡Ahí te encargo la campana! ¡Trink! 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 ¡Que se corto! ¡Eso hace poca! ¡Furcio! ¡Fácillo! ¡Que te atras! ¡Que te atras! ¡Hasta que se quiera mucho! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pucio, quítate! ¡Pucio, quítate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Anda, estamos bien! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pucio, aquí va a estar ahora! ¡Pucio, aquí va a dejarla luchar, wey! ¡Apantar a un día, a veces de wey, sí, wey! ¡Ven a luchar para, ¡Pucio! ¡Pucio, aquí va a estar ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Eso! ¡Come la pizza, Terry! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Prorpos delk! ¡Cuchla, Dr444! ¡Unaaa! ¡No, dos, dos! ¡Jejeje! ¡Hhh! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Más, más! ¡Bien! 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 ¡Chiciatelo! ¡Duro! 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 ¡Vamos con un ganchatador! ¡Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Digo que no! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Zue ahorita, destellita! ¡Y te pusho! Estrellita! 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 ¡Una! ¡Soy en un red spot! ¡Pedis, deino, y straight! ¡Haja! ¡Vamos, vayas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ae, Búcio! ¡Vamos! ¡Infite el enco, Búcio! ¡Hora, Derry! ¡Hora, Derry! ¡Hora! ¡Vamos! Lucha, lucha, lucha. Es medita, es medita, es medita. 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 I know, I'm just in trouble. Otra, otra, otra. Otra. Duro, duro. Duro, 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 duro. Es medita, es medita. Esto es medita. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Dos, tres. Duro, duro, duro. 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 Duro, duro. armed ¡Aguas! 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 ¡Cuéntale! ¡Pint por Dios! ¡Venga, le ve! ¡Mucha, fuese! ¡Está todo un minso, güey! ¡Venga! ¡2! ¡Dónde ascusión! ¡Díche a fusión! ¡Táñate el catador! ¡Eres, ahí ve! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!